Gracias, Alfonso. Muy buenas tardes. En seguimiento a lo que ocurrió anoche en el municipio de Acultingo, donde se registró una barrancada en el Cerro del Coyote, la Secretaría de Protección Civil confirmó hoy que se tiene el reporte de una persona desaparecida. Se trata, Alfonso, de un hombre de 58 años que ya, pues, es buscado. Las distintas instituciones activaron los protocolos de búsqueda precisamente para, pues, tratar de dar con esta persona. Se tiene hasta ahora el reporte preliminar de tres viviendas afectadas y, sin embargo, todavía se sigue valorando, pues, bueno, si hay algunas otras más, porque esta barrancada, Alfonso, pues, bueno, alcanzó por lo menos dos colonias de este municipio. De manera precautoria también se evacuaron 34 viviendas de la colonia Juan Pablo y cuatro más de la colonia Tiro al Blanco. Pero vamos a escuchar lo que dijo la Secretaría de Protección Civil sobre el seguimiento de este caso. Respecto a la barrancada del día de ayer, que el día de ayer se presentó en el municipio de Alculcingo, en el Cerro del Coyote, estamos actualizando la información. Se vieron afectadas dos colonias, Tiro al Blanco y Juan Pablo II. Se está verificando el número de viviendas afectadas y el grado de afectación. Se evacuaron estas dos colonias y se tiene todavía en el Auditorio Municipal y en la Bodega de Pese Municipal establecidos como refugios temporales. Cabe señalar que desde el día de ayer se tenía el reporte preliminar de una persona desaparecida. Se hicieron las búsquedas habituales en los espacios en donde podría haber estado con su familia y ahora se activó desde la mañana el protocolo de búsqueda para esta persona. Están atendiendo, se está atendiendo la limpieza, se está en espera de la llegada de la maquinaria para poder hacer los labores de limpieza. Bueno, Alfonso, comentarte que desde esta mañana, ahí en el lugar de estos donde ocurrió esta barrancada, se encuentran elementos de protección civil del Estado, protección civil municipal, también elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fuerza Civil, así como el Ejército Mexicano que activó el plan DN-3, elementos del 63 Batallón de Infantería con sede en el Encero, se desplazaron hasta este lugar también para apoyar en las labores de limpieza y de búsqueda, Alfonso. Gracias, Pedro, por este reporte. Ojalá encuentren sano y salvo a esta persona que está desaparecida. Descansa, Pedro. Estaremos muy pendientes. Gracias. Buenas tardes.